Este es el sencilla, estilo propio y sencilla, marco pa' la pez, eh, eh, yeah, es el cerrón, es el roná, yeah, yeah, viva la en 3D. Dicen por ahí que yo soy bien tezo, no entiendes, chichi, que yo no doy en eso, a muchos han matado, y algunos tan preso, tan preso, yo no quiero oyeso. Dicen por ahí que yo soy bien tezo, no entiendes, chichi, que yo no doy en eso, a muchos han matado, y algunos tan preso, tan preso, yo no quiero oyeso. Hay veces que me trata de diferentes maneras, hay veces que me duele la manera que te expresa, maneras que resuelvo con un feeling de fresa, que a todos se me olvide y ni siquiera me interesa y que pareza. Y se me poncha cuando llego bien patro y me pides que te deje solo un rato, por eso yo me aparto, pero tú y yo tenemos un pacto, de una me retrato. Dicen por ahí que yo soy bien tezo, no entiendes, chichi, que yo no doy en eso, a muchos han matado, y algunos tan preso, tan preso, yo no quiero oyeso. Dicen por ahí que yo soy bien tezo, no entiendes, chichi, que yo no doy en eso, a muchos han matado, y algunos tan preso, tan preso, yo no quiero oyeso. Dicen por ahí que yo soy bien tezo, no entiendes, chichi, que yo no doy en eso, a muchos han matado, y algunos tan preso, tan preso, yo no quiero oyeso. Dicen por ahí que yo soy bien tezo, no entiendes, chichi, que yo no doy en eso, a muchos han matado, y algunos tan preso, tan preso, yo no quiero oyeso. Quisiera levantarme y darte un beso todos los días, te lo paso hablando y peleando tonterías. Suave chichi, yo soy tu hombre y tú eres mujer mía. Que me porte bien, me dice tu hermanita, ella dice que soy tezo y que ando en pandilla, y que ando en pandilla. Que me porte bien, me dice tu hermanita, ella dice que soy tezo y que yo ando en pandilla, que yo ando en pandilla. Hey 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 , este es el sencilla, estilo propio y sencilla. sporty música como es máximo crow, Betofa. Que lo que dice la Heche, ve lo que dice la 34 onu Kevin, Marca Jose, puede la que el Que lo que dice Richard, you know Anthony, cantando eterno parce, que lo que dice Cesarín, you know Rolly, es el Ronald, 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 seguimos en Reddit, dicen los Sensi, y que lo que dice el Dominic, activite la barbería, es lo que dice el Tony, chamaquito. Es lo que dice Gato, loco, Michael, los Sensi, activa, activa, 88, baby, jajaja, un RIP, baby, brrr, jajaja.